No tenía ganas de saltar una vez más Me quedé de lado sin saber reaccionar Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar Y es que en ningún lugar es el erróneo que más da Todo andará Pero mi cuerpo está tan harto de tambalear Too many frogs, muy poco espíritu And I'm not frogs, and I'm not sweet Ven a bailar, ven con tu espíritu Y me voy, sigo el camino, nos vemos ahora a las seis En el café Me voy, ahora hablaremos de que todo estará bien Tomando un té Y a las seis debatiremos sobre qué es lo que hay que hacer para crecer Me voy, todo está bien porque es que siempre estuvo bien Y estaba bien Me voy, sigo el camino y conmigo ya veré Como lo haré, me voy a mí Me voy, sigo el camino Too many frogs, muy poco espíritu And I love frogs, and I love sweet Ven a bailar, ven con tu espíritu No existe jamás Solo hay espíritu Y es que yo siempre intentando entender Cosas que tienen que ver con el ser Y es que yo siempre intentando soñar Y al final todo reside en mi lado Que dentro yo tengo un palacio real Y a las seis debatiremos sobre qué es lo que hay que hacer Dentro tu espíritu No existe jamás Solo hay espíritu Mueve tu espíritu Como un esqueleto Directamente desde Colombia Tu espíritu muriéndose a trigo de la gloria de la rana Y a las seis debatiremos sobre qué es lo que hay que hacer Y a las seis debatiremos sobre qué es lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Y a las seis debatiremos sobre qué es lo que hay que hacer Gracias.